El día con cuarenta y sete minutos, y bueno, gracias por estar con nosotros. Muy interesante la historia de los huracanes Hilda, Yanet y Gladys. Vean esa página de historias del puerto con nuestro compañero periodista e historiador Miguel Ángel Hernández. Y bueno, ya tenemos en la línea telefónica al alcalde de la capital del CIM, a nuestro amigo Enrique Galindo. Mi querido alcalde, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Con el gusto de saludarte a ti, mi querido Samuel, a tus gentes, a los huastecos, mis amigos, a tu gente de la zona media, a todo tu auditorio. Muchas gracias. Pues mi querido alcalde, a ver, ¿en qué consiste el San Luis 2.0? Es un proyecto que ya se aterrizó, se presentó esta semana, y creo que va a marcar una agenda hoy en día que todo, muchas cosas se desarrollan por la vía tecnológica, ¿no? Sí, mira, es muy importante el paso tecnológico que dio la ciudad de San Luis, porque primero lo que le compartiría a tu público es que por primera vez la ciudad es dueña de su fibra óptica. Ahora, instalamos un anillo de 40 kilómetros, de 12 hilos de fibra óptica, esto quiere decir que somos totalmente autosuficientes en la comunicación, en la transmisión de datos, que conectó a todas las oficinas públicas municipales para ser muy eficientes. Eso hacia adentro, pero hacia afuera, Samuel, hoy puedes venir al centro de la ciudad y conectarte a la red de internet gratuita más veloz, con un gigabyte, en 92 puntos de transmisión de internet, desde el Mercado República hasta la Unidad Administrativa Municipal, pasando por todo el centro, la Alameda, totalmente gratuita, que eso es lo valioso, y son de las tantas cosas que estamos pudiendo hacer con la fibra óptica. Instalar las cámaras, más de 100 cámaras en el centro histórico, la semaforización también va a correr por la fibra óptica, como sabes, estamos instalando más de mil semáforos en la ciudad, pero la corona, digamos, lo que corona este proyecto es el que esta semana pusimos ya en funcionamiento esta red de fibra, esta supercarretera digital en la ciudad de San Luis Potosí, Samuel. ¿Cómo se logra esto, alcalde? Porque hoy, pues, mucha gente tiene un celular, una tableta, y a veces todavía la brecha tecnológica no llega a algunos sectores de la sociedad. Es correcto, pues, hoy, mira, estamos empeñándonos en ello para que, primero, sea gratuito, sea fuerte, sea de buena intensidad. Tercero, pues, están en la red folgados más de 25 servicios digitales que desarrollamos en un año. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con traslado de dominio, expedición de licencias express, de construcción, licencias de funcionamiento de negocios. Tenemos un sistema de los apoyos sociales totalmente documentado. Tengo, mira, esta es una novedad muy bonita. Tenemos con GPS, con sistema de posicionamiento global, todas las patrullas, todos los camiones de basura y todas las pipas de agua, para que te des una idea de todo el esquema de digitalización que hoy está teniendo San Luis a partir de esta semana. ¿Los alcances de esta digitalización en el mejor desempeño de la función pública, alcalde? Pues, mira, facilita todo a la función pública. La intención de esto es ir hacia una ciudad de autogestión. ¿Qué quiere decir esto? Pues que desde tu celular ya no tengas que ir a ninguna oficina pública y que hay que resolver trámites, permisos, autorizaciones, pagos. Puedes pagar ya el predial, puedes pagar el recibo del agua, puedes pagar algún tipo de derecho, aprovechamiento. Y ya no tienes que ir a ningún lado. Lo puedes hacer desde tu teléfono con las facilidades que hoy está ofreciendo la fibra óptica. Este C4 de servicios y de cobertura de tecnología, ¿cómo se diseñó y cómo se implementó, alcalde? Mira, tenemos más de un año trabajando en él. Debo confesarte a ti que yo conocí el esquema de la fibra óptica en la ciudad de Monterrey. Lo platiqué con el alcalde Colosio, nos pasó parte del know-how. Nosotros le pusimos nuestro toque. Tú lo identificaste muy bien, pero te diría que sí es un C4 de servicios municipales, aunque la verdad es un C9, porque tiene nueve servicios municipales principales, los que están conectados ahí. Te doy otro ejemplo. Tenemos algunas luminarias de la ciudad que se manejan por telemática. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tiene un chip que nos avisa si está fundida, si papadea, si no encendió a tiempo. Y todo eso habla de una ciudad que va hacia la modernidad, la digitalización, la ciudad del conocimiento, la autogestión. Es lo más moderno que hemos tenido en San Luis por muchos años. Alcalde, me preguntan aquí una gente del auditorio, ya que usted es muy perruno, que si los va a implementar, ya ve que trae el programa este de registro de las mascotas, que si también va a dar collares con chip para los perritos, aprovechando ese programa. Sí, mira, hay dos programas que están en proceso, no los he anunciado porque están en proceso. Uno es los chips de geolocalización de las mascotas, que estamos a punto de resolverlo. Tiene un inconveniente, es técnico, ¿cuánto va a durar la pila? Eso sigue a lo que me estoy concretando. Pero el chip ya lo tenemos, ya sabemos cómo va a ser. Como tú ya conoces, tenemos ya un registro municipal de mascotas, tenemos más de 3.000 mascotas registradas, con foto, con características, y ahora viene su chip de geolocalización. Y hay otro proyecto, que también ya estoy a punto de concretar, que conocí en la Cruz Roja de Barcelona, donde le vamos a poner un collar o un reloj o una pulsera de monitoreo para adultos mayores que tienen alguna enfermedad. Y entonces ese transmisor nos va a mandar a la central del C9 los signos vitales, si la persona se cayó, si la persona está bien. Es un proyecto hermoso, que nos falta todavía algo de desarrollo. Yo creo que en un par de meses ya lo voy a tener listo. Pero habla de todo el vuelco digital que está teniendo la ciudad de San Luis Potosí. Todo llevado a un solo aparato de la vida cotidiana, como es el celular, o una tableta, ¿no? Es correcto. Todo desde tu celular, una tableta, incluso la capacidad de la fibra óptica está lista para compartir sus capacidades con el gobierno estatal, con la universidad, con el gobierno federal, con instituciones públicas. Porque todas estas instituciones rentan fibra óptica. Seguramente tú también rentas algo de fibra óptica. Y hoy una fibra óptica institucional permite compartirla, que es totalmente segura, es gratuita, es decir, tiene muchas bondades. Pues, alcalde, pues creo que esto es un paso importante a la digitalización de los servicios, sobre todo de que la gente tenga la garantía de que el municipio, que es la autoridad de primer contacto, pues tenga este tipo de herramientas para el buen desarrollo de una sociedad, ¿no? Es correcto. Es correcto. Esto nos pone en otro nivel, en todos los sentidos, en todos los sentidos, y también genera que la ciudadanía se sienta orgullosa de su ciudad, que está dando estos brincos que poca ciudad en México lo tiene, poca ciudad en el mundo lo tiene, y que poco a poco esto hace evolucionar la conciencia ciudadana. La gente imagina que hoy va a poder ver en su plataforma, por ejemplo, donde plantamos los ochenta mil árboles, porque los tenemos digitalizados los ochenta mil árboles, o por dónde va el camión de la basura, o por dónde va el camión de la pipa, etcétera, pues es una ciudad que ofrece de verdad otras condiciones para la calidad de vida. Pues, alcalde Enrique Galindo, pues enhorabuena, ahorita ya una vialidad más, y los semáforos, estos semáforos que tienen, pues, semáforos inteligentes les llaman, ¿no? Sí, son semáforos de alta tecnología, ahorita arrancamos el corredor de Venustiano Carranza, para darte el dato exacto, circulé yo, una vez que lo pusimos en funcionamiento, se circula cincuenta kilómetros por hora, cuarenta y cinco cincuenta, de la glorieta boca negra a Uresti, o sea, todo Carranza, en cuatro minutos y medio. Esa es la bondad de este sistema, que si vas a cruzar esta vialidad, lo hagas sin detenerte, lo hagas a buena velocidad, a una velocidad segura, con esto contaminas menos, generas mayor movilidad, hay menos estrés social, etcétera, etcétera. Y este es el tercero de veinte corredores semáforizados que estamos inaugurando, amigo. Pues, maestro, pues estamos a la orden y enhorabuena, creo que esto es parte interesante y son las noticias que hay que colocar en el colectivo, porque, pues, San Luis está poniendo la muestra de un buen gobierno. Muchas gracias, te agradezco este concepto, salúdame a tu gente allá de la Huasteca, espero ir pronto, saludar a nuestros amigos, amigas, y sí, como que se antoja una asesinita, ¿no?, por ahí. Pues, y una caguamita y unos marisquitos, ¿eh? Bueno, sí, si va incluida, si va incluida en la, en la, ¿cómo que la asesina?, pues, ni modo. Le debo el festejo de cumpleaños, ¿eh?, aunque ya pasó, pero bueno, pues, se lo debemos todavía el festejo. Estamos pendientes, estamos pendientes. Muchas gracias. Maestro, enhorabuena y, pues, éxito ahorita en la reunión con el cónsul de España aquí en México. Es correcto. Vamos para allá. Muchas gracias. Un abrazo. Es el maestro Enrique Galindo, alcalde de Salud Potencia Capital. Vamos a una pausa comercial, regresamos.